Bien, soy Helio Alvarenga, tengo 27 años, tengo casi 10 años de consumo, de haber consumido. Estoy internado acá hace, van a ser 3 meses, 2 meses y medio. Bueno, tomé la decisión de internarme después de concientizar un poco, de empezar a aceptar que yo realmente estaba enfermo. Si bien lo sabía de que estaba enfermo, pero por ahí no aceptaba, no aceptaba la realidad mía. Creo que una de las cosas que me ayudaron a tomar conciencia de hoy estar acá es que después de sufrir varios accidentes, casi mortales, me empecé a dar cuenta quizás de que para algo estaba acá, de que para algo servía acá en la tierra, no sé, quizás. Y me empecé a dar cuenta y empecé a aceptar de que realmente estaba enfermo. Me empecé a dar cuenta de que había perdido afecto, había perdido cariño, había perdido personas, había perdido la confianza. No confiaba ni siquiera yo en mí mismo, había perdido las ganas de querer, las ganas de reír, las ganas de llorar. Era una persona que no, no, no. Me sentía una persona que ni siquiera tenía sentimientos. Me empecé a dar cuenta de que me sentía solo, de que estaba solo en el mundo, de que todo lo que hacía no tenía un progreso, de que no iba para adelante, estaba rodeado de un círculo del cual no podía salir. Y me empecé a dar cuenta de eso. Empecé a aceptar realmente que estaba enfermo y de a poco empecé a pedir ayuda. De a poco empecé a pedir ayuda, me costó, me costó mucho. Hasta que un día no aguanté más, me sentí muy solo, muy solo, me sentí muy solo y fue la vez que agarré el teléfono y la llamé a mi madre pidiendo la ayuda y de cual estoy agradecido. Hoy estoy acá, estoy empezando a recuperar las ganas de reír, las ganas de llorar, las ganas de estar bien, de sentirme feliz. Estoy empezando a recuperar la sonrisa de mi madre. Estoy empezando a recuperar la confianza de mi madre, la confianza de mis hermanos, de mis padres. Estoy empezando a recuperar las ganas de vivir, que pienso que eso es algo más importante que una persona puede llegar a tener. Si bien esto es algo que cuesta mucho, que no es fácil, pero con las ganas y con la fuerza de voluntad que le podemos llegar a poner. Y las ganas realmente de estar bien y disfrutar realmente de la vida como debe ser, sano, sin buscar otras excusas para disfrutarla. Pienso que de a poco estoy empezando a ganar eso. Y para mí es algo muy lindo empezar a disfrutar de la vida sana. Gracias. Gracias. Gracias.